¿Qué pasa en esta casa? ¿Y usted qué, Camilo? ¿Qué es lo que quiere? Papá, ¿vos sabes que a mí el olor a gasolina me marea? A uno que te marea es el trabajo. Ay, ponete el cinturón mejor. ¿Esto que te voy a pedir un favor que necesites? ¿Ves? Por unos días. ¿Sabes qué? Te voy a pagar, ¿no? Es de gratis. Tú eres un perdedor. Uno tiene que soñar, pero luchar por lo que quiere. Mi hija Sol es lo único que tengo en mi vida. ¿A ella qué le gusta leer? Le gusta leer más la poesía. ¿Vos te estás dejando endulzar por esa niñita o qué? Muy de buenas a usted. Tiene una musa en su casa. No se vaya a enamorar. De eso se trata, hijo. De estar enamorado. No se va a enamorarme. Y que no tenga nadie. Lo tengo todo aquí. Esto ya lo vamos a cortar El billete está ahí puntito, hermano A vos, ¿qué es lo que te está pasando, eh? ¡Esto ya! ¿No te gustaría venderlo? Venerte a Europa y homenarte de todo ¿Dónde está Camilo?